¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Qué rubor, de verdad! Yo lo veo exagerado, pero oye, si la gente quiere... Yo no, yo no, dámelo todo. Sí, sí. Echádmelo por encima. Bueno, bueno. ¿Cómo estás? ¿Eh? Hombre, pues bien, después de esto que... No, deprimido, joño, bien. Venía flojo, pero claro. Ya, tío. Esto molaría en la puerta de casa, si pudieran venir... Porque yo cuando salgo a llevar a los niños al cole, llevo otra actitud. Si hubiera ahí 100 personas... ¡Eh! ¡Eh! El lunes, ¿no? Cuando sale... ¡Guau! Sí, sí. Qué maravilloso. Bueno, pues nada, punto para tu consultorio. ¿Qué tal, tú? Yo muy bien, tío. Yo también... A mí también me interesa tu salud, ¿eh? ¿En serio? Hombre, sí, claro. Pues bien. Se me acaba aquí el rollo, así tú... Si yo estoy más, se te acaba el rollo, ¿no? Sí. A ver, no. Muy bien, muy a gusto. Y cuando vienes tú, pues más. ¿Por qué decir? Ya, tío. ¿Por qué decirlo? Ya, ya. Qué bien te veo. Qué buen color tienes. Tienes la piel como... Parece un sofá de Sky, ¿sabes? Qué manía tiene con mi piel. Qué cabrón que es. Te he dicho que tengo muy buena piel. ¿Eh? Te tengo dicho que lo mejor que tengo de mi cuerpo es la piel. Que sí. Qué lástima que se reparta tanto y no esté concentrada en un sitio. Ya te he dicho que si algún día, por lo que sea, no la necesito. Sí. Que me la des. Claro, bueno, ha hecho una experiencia. Que me quedas una mariconera. También te... Te puedo dar la sobrante. Bueno. Bueno. ¿Vamos con las consultas? Sí. Venga, vamos con la primera consulta de hoy, amigos y amigas. Hola, Berto. Hola, Andreu. Hola. Veréis, acabo de llegar a casa y he estado con un colega que me ha contado que él no puede hacer caca si no lleva el pijama puesto. Ya empezó. Entonces, de ahí mi asombro, ¿no? Porque me ha llegado a contar que incluso él lleva a veces el pijama en su mochila y cuando llega a un sitio se pone el pijama, hace caca y luego pues se lo quita, se pone la ropa y sigue. O sea, y quiero que me deis la opinión sobre este tema. Mucho gracias. Hombre, es que maravilla, ¿no? Yo... O sea, Marvel ha hecho pelis de superhéroes con personajes menos complejos que tu amigo. Claro, claro. Este es caca-man, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Caca-man. No, sería más apretón-man. Apretón-man. Mira, hasta cierto punto yo creo que es casi la misma historia de Spiderman. Sí, ¿eh? Sí, hasta cierto punto es la misma historia de Spiderman. ¿Puedes desarrollarlo un poquito? Claro. Hombre, ¿te crees que vengo aquí a poner la mano? Ya. Y lo que caiga, yo vengo a trabajar. A ver, lleva un traje... No, no, va, esperad, esperad, esperad. Esperad que venga la mandanga buena, no lo aplaudáis todos. Lleva un traje que se tiene que poner en secreto. También, igual que el hombre araña, lo hace cuando nota el sentido arácnico. Sí. El sentido arácnico en este caso son, pues, las ganas de cagar. Sí, sí. Y hasta aquí las similitudes. Y has dicho que era hasta cierto punto. Bien trabajado, bien trabajado. Bien. Mira, muy bien. No sé, ¿eh? ¿Crees que llevará un pijama de adulto o un pelele de bebé que con dos botones se le abre el culito por detrás? Hombre, que con dos botones se te abra el culo me parece fascinante, solo como concepto. Pero sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. La portañica, ¿no? La portañica. La portañica del pañalico. Oye, pues este tío igual estamos dando... Vamos a ver qué tiempo hace, ¿no? En Pontevedra. Mira, yo creo que lo que le pasa a este chico es que creo que el cuerpo le reacciona al contacto con la tela del pijama. O sea, debe ser como que se acuerda el placer, ¿no? Le da seguridad, en la tela le da seguridad y se le relaja el esfínter. El pijama le hace como de popper natural, ¿sabes? Le hace como de popper textil. Sí, síguate. Yo propondría... ¿Qué deriva ha cogido eso? Si lo que quiere es curarse, que vaya reduciendo el pijama, a ver si el cuerpo reacciona igual con menos dosis de tejido de pijama. Me explico. Primero, intenta llevar solo los pantalones, elimina la parte de... Hostia, ¿qué pasa? Pensaba que te gustaba tanto que era un solo aplauso. Me dice, ¡eh! Hay una mosca. Oye, las moscas. Mosquito. O sea, es tan poco el respeto que me tiene. No, 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 no. Ya te contaré. Ahora porque es tu tiempo. Te lo contaré en la radio, si quieres. Tengo un odio visceral, mosquito. Me lo has contado a mil veces. Ya, bueno. Hay un señor que no puede cagar sin el pijama, que está pendiente de esto. Primero, te dejas solo los pantalones. Si aún funciona, si el cuerpo se acostumbra, cortas los pantalones por la rodilla. Vas quitando tejido. Luego, un poco más, menos. Vas reduciendo los pantalones hasta convertirlos en unos calzoncillos. ¿Calzoncillos de pijama? Calzonjamas. Calzonjamas. ¿Pijancillos? Pijancillos me gusta más. Sí. Pijancillos. Sí. Es como murciano, ¿no? Te has puesto el pijancillo, chacho. Quita el pijancillo, que lleva anchoa. Bueno, un poco más. Incluso un poco más. Llegar a reducirlo a un pañuelito que puedes llevar metido en el OJP y además te previene de fugas. Maravilloso. Pues toma nota, ¿eh? Por favor. Vale. Venga, siguiente consulta. Vamos allá. Oye, Berto, ¿por qué los feos son tan graciosos? Perdona. Perdona. Ay, no va. ¿Qué haces? Pues un nuevo recurso que tengo de tensión. Ah. Que lo trabajo con mi compañero Tino, que es que yo cuando yo hago así. Pues lo trabajabas tú, pero Tino estaba previsto. Bueno, porque no estaba previsto. Vale, vale. Pruébalo tú, pruébalo tú. Gracias, Tino. Esto en estos programas... A ver, bueno, cuando acabemos de fascinarnos por la tecnología... Sí. A ver, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos, los feos lo hacemos para sobrevivir. Para que los guapos como tú no nos hagáis daño. Pensando que somos monstruos mutantes, que venimos a robarnos vuestra comida a vuestros hogares. Os hacemos reír para que os confiéis y penséis que somos inofensivos. Y luego, sí, robarlo todo y acabar con vosotros. Porque os odiamos. La gente fea os odiamos. No os fiéis nunca de una persona fea. Especialmente de una persona fea que os haga reír. El rencor es nuestro motor. Solo queremos que sufráis y vuestra destrucción última es nuestra meta. Ese es el límite del humor. El final de vuestra vida. Muy bien, muy bien. Eso es. Yo soy cero, ¿no? Muy bien. Oye, esto... Dime. ¿Esto puede ser delito de odio, Andreu? Sí, perfectamente. Hostia, es que estoy acojonado con eso, ¿eh? Sí, sí. Mientras no te cagues en todo lo que se menea, ¿sabes? Es que yo estoy preocupado porque yo odio mucho. Ya. Yo cuando voy por la calle y se me pone un grupo de viejas por delante haciendo barrera, que las viejas son de hacer barrera por la calle. Como Reservoir Dogs, ¿no? Sí. Reservoir viejas. Sí. Pues yo las odio, pero que las destruiría, ¿eh? Ya. Yo las haría explotar por dentro de esas viejas. Por favor. Luego, a la que las rebaso, ya no. Pero hay un ratito que me veo rompiendo cuellos. Ya, ya, ya. Va, relájate. Venga, eres un... ¿Y delito de amor hay? Sí. Porque hay gente que quiere muy mal, ¿eh? Yo tengo una tía que íbamos a comer... Mal querer, ¿no? Sí, una tía que cuando vamos a comer a casa nos pone comida hasta que reventamos. Ya. Porque dice que nos quiere. Y yo tengo un principio de lucera y se va a morir sin ir a la cárcel ni nada. Ya. Es verdad, que es que eres más raro, ¿no? Bueno. Vamos, joder, mola y me sale mejor que a ti. Sí. No, perdona. Perdona. Espera, espera, espera. Siguiente. Y veis, con la cabeza va. Yo lo he hecho con la... Es una membrana. Yo lo he hecho con la cabeza también. Bueno. No. Vale, vale, vale. Va, 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 va. Es un campo de energía. Es un rollo que tengo muy cuartelario que me sale. Es un campo de energía que hay aquí. Sí, que es una tecnología muy avanzada. Sí, sí. Y entonces, no es táctil, es energético. Claro, claro. Sigues tomándote la medicación. Venga, siguiente consulta. Es un mensaje de texto por WhatsApp. Dice, hola Berto, hola Andreu. Me preguntaba si os habíais dado cuenta que al haceros una fotografía desde abajo, echando la cabeza hacia atrás de manera que se muestre el cuello y el mentón, aparece un ser grotesco de aspecto faloforme, cuya sola existencia haría temblar los pilares de la sociedad en la que vivimos. ¿Se podría considerar que tiene una apariencia extraterrestre o de criatura marina? A continuación, adjunto una imagen. ¿A ti qué te parece? Dice. La imagen es esta que vamos a ver. A ver. ¡Oh! Y dice, me he tomado la libertad de añadirle un rostro para ayudar a la visualización de dicha criatura. ¿Vale? ¡Oh, mama! Hay gente... Me gusta un poco, ¿eh? Hay gente que me pregunta si estas consultas las envía gente normal o las guionistas. Los guionistas. Ninguna de las dos cosas. Ya, ya. Solo te digo, amigo, que con esa misma técnica, la de fotografiarte desde abajo... Hay maneras de ver un ser aún más grotesco. ¿Y fue tendencia? Sí. ¿Hace un tiempo? Bueno, yo si quieres me voy ya. Bueno, si quiero yo. No, que yo ya estoy. Vale. Pero no te vas. Hay una sorpresa. Es que me han dicho que tenías una sorpresa y te estoy haciendo hueco. ¡Ah! ¿Tú te acuerdas, Berto? Tino, ¿tienes una música como de recordar? ¿Sabes? ¡Uy! Sí. ¿Se ha gastado? Sí. Tú has venido algunas veces a mi casa, ¿verdad, Berto? ¡Guau! Recuerdos a las veladas inolvidables. Sí. ¿Cómo corría el pacharán? Sí, había pacharán, corría el pacharán, ¿no? Había pacharán, tiempo libre y todas las tonterías que pudieras hacer. Eran buenos tiempos. Has hecho muchas tonterías en mi casa, pero creo que has hecho tantas que ni tú te acuerdas. Recuerdo una vez, concretamente, que era verano y por lo que fuera, por el calor... Me estoy emocionando y aún no sé... Pues cuando lo veas te vas a emocionar más. Por lo que sea, yo tenía en el jardín de mi casa unas velas muy grandes, demasiado grandes para mi gusto, ¿sabes? Como cirios pascuales. Eso es que hacen como con maceta. Sí, sí. Y el calor había derretido la acera. Fíjate tú que... Ya, ya. Generando... ¿Cómo pudo pasar? Ya. Pero este no es el tema. Generando un derretir muy abrupto de la propia acera. Quiero recordar, Isabela. Exacto. Era una muy gorda. Todo el mundo la vio y dijo, mira qué curioso. Pero solo una persona hizo una acción que merecía ser fotografiada. Y esa persona fue Berto. Pero espera, es que hay una persona del público que aprovechando que viene hacia allá, hace así, en plan, salúdame. O sea, ¿ya cree que yo voy a dejar la sección para hacer así y saludarla? Me ha parecido tan tierno. De verdad. Bueno. Vale. Sí. Claro. Es muy bonito. Un momento. De verdad, es muy bonito. Es no saber dónde estás, pero es muy bonito. Hola. ¿Te molestas si sigo con lo que estaba contando? Perfecto, gracias. Bueno, pues tú te pusiste y me dijiste, mira, Andreu, mira, como un niño. Dice, mira, Andreu, mira esto. Yo llevaba una cámara y te hice una foto. Y esa foto la he recuperado. Y me he permitido también intervenir un poquito en ella. Y la va a ver toda España. Bueno, toda España, la España que vea esto. Bueno, sí, una porción. Una porción. Amigos, este es el regalo que te quería hacer, que se llama Cagar en casa ajena. Vamos a enfocarlo bien. Ahí. Sí. A ver. Berto, por alguna razón, por alguna razón. Esto era la vela, ¿eh? ¿Eh? Y a la vela parecía una ñorda. Sí, 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 sí. La vela parecía un ñordo. Sí, sí, sí. Fue muy celebrado en casa. Y esto, marrón, ¿puedo saber con qué lo has intervenido? ¿Con qué lo has intervenido, Andreu? No, no ponga la música, no, no. Con café. Vale. ¡Ay! Esta, esta mierda es para ti. Oye, muchas gracias. Gracias, Berto. Hasta la semana que viene. Me gusta muchísimo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!